Hola veganos y come hierbas, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió, su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparte en toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan, Demeter. Sus misterios no te piensa contar, Demeter. Fueron a una boda, se enamora de su sobrino y acción. A Zeus no le mola, y le dan a un rario destructor. Se acuestan con ella, y luego la preña. A una hermosa niña parió, la pobre Demeter. Un hipersefone. Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! La desfue y la secuestró. Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió. Enfadada, abandona su hogar, Demeter. Y la tierra se empieza a secar, Demeter. Se pone al servicio, el famoso rey que la aceptó. Cuida de sus hijos, se cariña mucho de los dos. Aún no le orvea en la chimenea, para convertirle en Dios. La pobre Demeter. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces usted conmigo? ¡Uh! ¿Qué pasa aquí? La gente se fue. Demeter regresa a mí. La gente se muere. Que alguien la haga salir. La gente se muere. No sé qué hacer sin ti. Suelta a mi pequeña. Oh, 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 déjala volver y se acabó. Hades la libera. Oh, 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 con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. Oh, 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 a uno de los niños que cuido. Lo lleno de grano. Oh, 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 y le enseña a ser agricultor. Y con mucho empeño enseña sus misterios. Y por toda la Grecia montó. Fiesta sale bien. ¡Oh, oh!